de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix y un gusto poder saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos en puerta una nueva edición de Alternativas Verdes, ¿lo recuerda? Hemos platicado mucho acerca de este ejercicio de carácter internacional, la sede de Morelos una vez más y una vez más en este mes de octubre. Y para hablar de este tema, de lo que contempla las expectativas, los frutos de las ediciones anteriores, tenemos el gusto de saludar de nueva cuenta en este espacio a la doctora Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Visión Morelos. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy contento de saludarla. Bienvenida. Lo mismo que al Secretario de Desarrollo Ostentable, Topil, se encontró en las MACBIT. Señor Secretario, una vez más, bienvenido. Hola, Carlos. Es un placer estar aquí. Octubre. Octubre es el mes sede de Alternativas Verdes que comenzó como Green Solutions. ¿Ha permeado, ha cambiado, ha mutado, sigue siendo lo mismo como escenario de conversación? Doctora, ¿de qué estamos hablando? Hay una diferencia de Green Solutions. Este es un proyecto federal de la Secretaría de Economía. Nosotros fuimos sede de Green Solutions en 2013 y para 2014 decidimos lanzar nuestro propio evento ya con una visión más local, diferente y sobre todo ampliarlo, que fuera un tema que involucrara al desarrollo sustentable, a la economía y a la innovación. Y de esa forma superamos por mucho los alcances y sobre todo la capacidad de penetración de un evento como Alternativas Verdes en la población. Secretario, ¿qué frutos nos dio como entidad, como país, en el contexto global la edición 2014 de Alternativas Verdes antes de entrar a la de este año? Mira, además de los acuerdos de negocios que se dieron durante la versión anterior, lo que ha hecho es posicionarnos a nivel nacional como un estado que tiene un eje transversal que es la sustentabilidad. Eso ha sido muy importante. Ya la gente de otras entidades, otros estados voltean a Zamorelos como el lugar donde se están haciendo cosas importantes en estos temas. De entrada, eso, estamos en el mapa, tenemos un reconocimiento por nuestro esfuerzo de desarrollo sustentable, sin demérito de todas las actividades industriales, económicas, comerciales. Ya saben que Morelos tiene Alternativas Verdes permanentemente, además del foro. No, es que es parte de las actividades económicas. Vamos hacia una economía verde. Estamos poniendo mucha énfasis en eso en Morelos y es algo que hemos ganado. Algo que hemos ganado aquí es que, si hablemos de un proyecto carretero, de un proyecto de infraestructura, todo tiene un perfil de sustentabilidad. Las decisiones se toman en función de que afecten menos el entorno natural, que ayuden a solucionar. Es decir, todas las políticas que se toman aquí en Morelos tienen el perfil de la sustentabilidad y eso es lo que nos hace únicos. El gobierno del estado es el organismo rector de este foro, doctora, pero ¿qué otras dependencias gubernamentales a nivel federal participarán en esta edición 2015? Estamos convocando en conjunto con la Secretaría de Energía, con SEDATU, con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría del Medio Ambiente. Y además contamos en esta ocasión con la Unión Europea como país invitado. Eso significa que vamos a tener no solamente una transversalidad en los temas, sino que además vamos a tener una proyección internacional. Traemos muy buenos ponientes extranjeros, muchos de ellos europeos, y además traemos su experiencia. Nos van a traer también para que compartamos sus casos de éxito. Eso es muy importante. ¿Qué podríamos destacar de la Unión Europea? El primer mundo, Europa, el avance sustancial, tecnologías. ¿Qué podemos adelantar como para que tengamos aquí un aliciente a los que vamos a estar en alternativas verdes? Yo creo que lo más importante es el tema de políticas públicas. Han logrado realmente armonizar los diferentes sectores. Las convocatorias de investigación científica traen un componente de sustentabilidad y de economía verde muy claro. Por otro lado, también sus políticas públicas a nivel urbano están logrando tener las ciudades sustentables realmente, donde tienen una armonía entre el medio ambiente, el entorno, el cuidado del agua, el cuidado a cosas tan sencillas como el cuidado de los animales. Todo está considerado en una ciudad amable, limpia y sobre todo verde. Queremos traer a eso a Morelos. Tenemos muchos proyectos, pero necesitamos también nosotros transmitir los casos de éxito. A veces cuando estás construyendo la casa no la ves en su perspectiva completa. Yo cuando la ves ya funcionando, trabajando, se te antoja tenerla. Es lo que queremos. Vamos a traerle sobre todo videos, exposiciones, conferencias de los casos de éxito europeos. En ediciones anteriores, secretario, se ha hablado de los bosques de agua, se ha hablado de la megalópolis, se ha hablado de cambio climático. ¿Cuál sería el punto medular de este año, además de la intercomunicación con Europa, la Unión Europea, lo que acaba de expresar la doctora? Pero ¿cuál sería como que el punto medular en la percepción, secretario, de desarrollo sustentable? Pues el tema que traemos este año, que es ciudades sustentables. Desde el 2008, los seres humanos somos más urbanos que rurales. Ahí cambió la estructura de la población. Ya más gente vive en las ciudades y esto va a crecer muchísimo en los próximos años. Eso quiere decir que tenemos que planear mejor nuestras ciudades. Tenemos que, como platicaba la doctora Brenda, que ser más cuidadosos. Cómo hacemos la gestión de las ciudades, no dejar que se sigan extendiendo, buscar estrategias para densificar las ciudades, manejar adecuadamente los residuos, cuidar el agua y cuidar sobre todo la infraestructura natural. Es decir, el entorno natural que hace que las ciudades puedan funcionar. Hay todo un modelo interesante acerca de la infraestructura verde, que nosotros lo tenemos muy claro aquí con el bosque de Chichinauxin, que es nuestra infraestructura que nos da agua. Entonces, ¿cómo logramos que las ciudades o la zona metropolitana de Cuanavaca, por ejemplo, funcione adecuadamente sin menoscabar esta infraestructura natural que es la que permite que funcione? Ese será el énfasis. Entonces, vamos a platicar cuáles han sido las alternativas o cuáles han sido las estrategias que han seguido otros países, muchos de la Unión Europea, para estos temas. Y, bueno, en el caso de residuos, muy importante lo que han hecho, por ejemplo, en Francia o en Alemania, la parte de cozonas, que lo vamos a discutir también con los alemanes y cómo han solucionado ese tipo de cosas. Esa es la movilidad, que es el eje fundamental de todo esto. Entonces, ese es el énfasis. Ciudades sustentables y por eso lo importante es ver cuáles son las experiencias que han tenido otros lugares y cómo podemos recoger esas experiencias y hacerlas o condicionarlas a la situación de aquí de Morelos. Ese sería el eje, digamos, de la discusión. Y tiene toda la lógica de una ciudad sustentable donde se engloba todo. Los recursos, el agua, la recolección de basura, los desechos, residuos, ahora recursos con los que se cuenta la ecozona. Recuerdo que Holanda nos aportó muchas cosas muy interesantes en la edición pasada. Y viene nuevamente. Y les gustó mucho, estaban muy entusiasmados. Para la parte de movilidad, viene nuevamente. De hecho, el embajador de Holanda ha sido nuestro promotor. Él nos ayudó a que la Unión Europea decidiera ser la región invitada. Y van a venir el próximo año también. O sea, ellos quieren estar dos años consecutivos aquí. Y ahorita vamos a plantear una serie de retos. Y el próximo año ya con ellos evaluaremos precisamente qué es lo que funcionó a partir de lo que se consigue este año, en esta edición. Ya tienen su lugar reservado. Algo hemos hecho bien, además de la anfitrionía. Porque todo cuenta. Dicen, no es gratuito que Morelos sea sede nada más por una voluntad política, que por supuesto que la hay, por un compromiso que ahí existe, por los resultados que están a la vista. Sino por todo esto. Simplemente un país desarrollado como Holanda que diga, quiero estar presente, quiero repetir. Yo promuevo, me vuelvo un embajador de lo que están haciendo en México y en Morelos. Debe llenarlos de orgullo, doctor. Por supuesto. Es la suma, es el resultado del trabajo de todos. Participan aquí no solamente nosotros como gobierno. También traemos una participación empresarial muy fuerte. Tenemos la colaboración de las grandes empresas de Morelos, pero también de las pymes. que han hecho un esfuerzo muy grande por desarrollarse con un modelo de sustentabilidad. Y contamos también con el apoyo de los centros e institutos de investigación. Aquí de manera conjunta estamos creando una entidad donde logramos posicionar el tema del desarrollo sustentable como un estilo de vida, no nada más como una decisión política. Y eso es algo que a veces nos choca porque no estamos acostumbrados a pensar en la trascendencia de nuestras acciones. Pero los jóvenes nos lo están exigiendo. Ellos sí lo ven como un derecho. Y somos nosotros que tenemos la oportunidad en este momento de tomar estas decisiones, pues cumplir su mandato, que es dejarles un Morelos al menos igual que como lo recibimos, pero más bien mejor, tomando buenas decisiones y encauzando las actividades hacia una sociedad más consciente, más sana, más productiva. Eso es muy importante. Sí, no nos quedaremos con el foro, qué bonito nos salió, qué padre las conferencias, da frutos. Y de esto vamos a platicar ya en la estructura, en el programa, en las etapas en las que se da, en los conferencistas, mucho más. Alternativas Verdes 2015 es el tema de hoy en Morelos Trabajando. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más. Morelos Trabajando está de regreso. Hoy el tema que queremos compartir con ustedes, con quienes saben y saben bien del asunto, es Alternativas Verdes 2015. Doctora, ¿qué fechas para que vayamos reservando, para que vayamos programando, agendando y además participemos? Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Es un evento gratuito, de libre acceso. Nada más les pedimos que se registren con anticipación para que podamos conocer sus necesidades y sobre todo, planear mejor algunos temas de la logística. La página web ya está disponible, alternativasverdes.mx. Ahí pueden hacer su registro con toda tranquilidad, imprimir su gafete para que sea más ágil su ingreso. Estaremos disponibles prácticamente ya. Y además, ahí también podrán estar viendo ya el programa que tenemos actualizado a la fecha y poder decidir si se quedan los tres días o solamente uno o dos. Los esperamos. Temas específicos que le interesen a algún sector, investigadores, estudiantes, amas de casa, profesionistas, público en general, 15, 16, 17 de octubre. Y por supuesto, secretario, que el foro es ya un ícono, ¿no? Ahí tenemos puesto incluso un obelisco ecológico autosustentable, el Centro de Convenciones Xochitlpec. Sí, va a ser en el World Trade Center ahí en Xochitlpec. Tenemos el primer día, el 15, la inauguración. Posteriormente va a haber una conferencia magistral. La idea es que sea la secretaria Rosario Robles la que dé la conferencia magistral. Y es interesante porque se va a platicar del tema de cómo la Sedatu ha definido una política para el crecimiento de las ciudades. Sedatu ha puesto una estrategia muy interesante que tiene que ver precisamente con algo que hemos estado tratando de hacer nosotros, que es detener la expansión de las manchas urbanas, el poder densificar, en algo que se llama desarrollo orientado al transporte, que es una estrategia que lo que busca es basar el crecimiento de las ciudades en la movilidad de las personas y no de los vehículos. Es decir, ¿cómo ponemos énfasis en la gente y no en los vehículos? Digo, el modelo tradicional es, hagamos unidades habitacionales alejadas de la ciudad y la gente vive en los suburbios y tiene que viajar diario para ir a su trabajo. Aquí no. Aquí es cómo densificamos, cómo crecemos un poquito hacia arriba, cómo manejamos mejor los recursos que tenemos en un espacio para crear ese sentido de barrio que se ha perdido, pero que se puede recuperar porque muchas ciudades lo han hecho. Entonces, ¿cómo tenemos, por ejemplo, en Cuernavaca una ciudad policéntrica, donde tengamos una parte en el norte, por aquí, por ejemplo, cercano a Buenavista, donde la gente pueda hacer muchas actividades ahí y no tenga que desplazarse hacia el centro? Ahorita todos tenemos que ir al centro. Sí, sí, sí. Y eso crea problemas de congestión vehicular, contaminantes a la atmósfera, entonces tendrías el centro, pero también puedes tener otra más hacia el sur del estado, de la ciudad, perdón. Sí. Entonces, la idea es que se mueva menos la gente en transporte, sobre todo en transporte particular. Entonces, tiene que ver también con cómo mejorar el transporte público, y la idea es que nos hablen de ese panorama general de la política, que afortunadamente coincidió mucho con lo que nosotros planeamos desde el gobierno del estado. Es muy afortunada la coincidencia que tuvimos entre la política de la CEDATU y lo nuestro que había se creado un poquito antes que ellos. Los grandes temas, además de las ciudades ostentables, doctora, están divididos en diferentes rubros como para identificar exactamente qué me interesa a mí del foro. Si puedo estar todo el día, fantástico durante los tres días, que además abarcan el fin de semana de manera más accesible. Pero, ¿qué grandes rubros van a encontrar quienes visiten Alternativas Verdes? El evento está dividido en tres grandes secciones. Por un lado va a estar el Mercado Verde, donde van a tener acceso a los productos orgánicos que se cultivan aquí mismo en el estado y en algunas zonas aledañas. Y vamos a tener un servicio de preparación de alimentos a partir de los mismos ingredientes orgánicos que se van a estar vendiendo. El año pasado fue una sección que tuvo mucho éxito. Este año la ampliamos con la intención de tener mayor oferta de productos sustentables y que ustedes con el tiempo puedan volverse clientes de estos productores y de esa forma mejorar el comercio justo. Por otro lado, vamos a tener una expo empresarial donde van a venir los oferentes, los comerciantes que nos traen productos y servicios de índole tecnológica, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, calentadores solares de agua, algunos temas de jardinería sustentable, materiales de construcción sustentables y lo van a poder contratar ahí mismo, comprar ahí mismo. El tercer gran grupo es los eventos en los salones, el ciclo de conferencias, vamos a tener también algunos paneles de discusión y de manera inédita vamos a tener una feria de patentes en lo que es el centro de negocios tecnológicos. Ustedes si acuden van a poder, les digo, comprar productos orgánicos, también van a poder comprar algunos otros productos tecnológicos para su casa y van a poder saber qué es lo que se hace en Morelos en temas de alta tecnología. Hay un portal en alternativasverdes.mx que les va a dar acceso para que puedan revisar el contenido de las patentes. En este momento tenemos 100 patentes, el contenido de 100 patentes que ya está subido al sistema para que ustedes puedan saber qué es lo que se está haciendo en Morelos desde los centros e institutos de investigación, pero también muy importante, si a ustedes les interesa como inversionistas, como empresarios, comprar esas patentes. Son elementos de competitividad. Es una muy buena inversión. Los invitamos a que revisen las patentes con anticipación y se presenten 15, 16 y 17 de octubre en el centro de negocios tecnológicos a la feria de patentes para que conversen con las personas, con los inventores y puedan tomar la decisión si es que quieren esos productos y esos servicios en sus empresas. Siempre le pido lo mismo. Denme un ejemplo para que nuestro gran público pueda decir cuál sería un modelo de una patente a la que uno pueda acceder como inversionista, como empresario, que puede redundar en una oportunidad de negocios, pero también un beneficio para la sociedad. ¿Qué sería? Les digo, hay 100 ejemplos ya en la página web. Algunos temas son de electrónica, otros son de materiales, otros temas son de algunos productos ya terminados, algunos son ideas muy básicas de cómo mejorar un proceso, cuestiones de eficiencia energética. Los invitamos a que lean, son apartados muy breves, nada más para darse una idea general de las patentes y que asistan al centro de negocios tecnológicos y ahí puedan tener una conversación más a fondo. También vamos a traer al capital, vamos a traer un par de empresas, despachos que hacen el fondeo para que puedan tener también una alternativa financiera para esta transferencia tecnológica. Me regreso al tema del mercado verde. Empezó de una manera, no quiero decir tímida, pero cauta para ver cómo estaba la respuesta. El tercer domingo de cada mes en el Parque Barranca Chapultepec, luego la gente pidió un poquito más de tiempo, expositores. Creo que es una experiencia muy exitosa, secretario. Sí, ha ido creciendo muchísimo. Empezamos como con 40 productores, ahora tenemos más de 200. De hecho, tenemos que programarlos porque no podemos ponerlos a todos juntos. Y este mercado verde tiene una función mayor. Además de lograr que esta gente que ha decidido invertir en alternativas sustentables de producción, darles el espacio comercial, digamos, genera una cultura del consumo responsable. Los grandes problemas que tenemos en este planeta tienen que ver precisamente con este consumo irresponsable que hacemos la mayoría de nosotros. ¿Cómo logramos cambiar de comprar lo que sea a comprar productos locales que benefician a nuestros productores, que tienen menos impacto en el ambiente porque se mueven menos los productos? No es lo mismo traer chiles de China que comprar chiles que están produciendo en Xochitlpec, por ejemplo. Es decir, la huella ecológica de los productos está muy cuidada en esto. Entonces, este nos ha servido muchísimo. Esa economía orgánica ha crecido 78% en los últimos 20 años. Es el sector, digamos, de la economía que ha crecido más. Entonces, ese es un nicho de oportunidad. Entonces, en este mercado, esa es la relación que tenemos con Zagarpa. Vamos a llevar a nuestros productores, algunos, pero también van a venir algunos productores que van a traer Cedagro, que ha hecho un convenio hoy con Zagarpa, para tener una oferta más amplia. Y seguir en esta política de generar la cultura del consumo responsable, que es importantísima. Además de que los productos son productos sanos. Además. O sea, además de todo, son productos sanos. Y estamos beneficiando a muchísimas comunidades también, ¿no? Porque vienen los proyectos que tenemos en las áreas naturales protegidas, donde estamos produciendo miel orgánica, estamos produciendo plantas aromáticas. Entonces, es una situación de ganar-ganar con esto del consumo verde, de los mercados verdes, ¿no? Sin duda, pues entonces, tome nota. Mercado Verde, la Expo de Productos y Servicios, la Feria de Patentes y mucho más que le vamos a platicar después de la pausa con Alternativas Verde 2015 en Morelos, por supuesto, porque Morelos, trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos, trabajando en el Canal 3, todavía nos llamamos así, el Canal 49 en Televisión Digital Terrestre, TDT, en alta definición, el Canal 154, Cablemás e Easy y 895, también ya en sistema digital. Hoy estamos hablando acerca de Alternativas Verdes, este foro de carácter nacional e internacional del cual Morelos sede y que tiene un renglón específico de algo de lo que hemos sido punta de lanza y de lo que hemos hablado recurrentemente en este espacio, la innovación. Y si alguien sabe del asunto, pues es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que está aquí. Doctora, ¿qué vamos a encontrar, qué vamos a compartir en Alternativas Verdes en este renglón específico? Parte del concepto de desarrollo sustentable es que el capital se genere por el talento, ya no por la explotación de los recursos humanos. Entonces, en este sentido, hemos hecho un énfasis muy, muy enérgico en canalizar la formación de los recursos humanos especializados del Estado hacia áreas de alto impacto. La reforma energética nos plantea la oportunidad de redirigir los destinos profesionales de nuestros jóvenes hacia las áreas de las energías renovables. En este sentido, octubre, que hemos nosotros lanzado como el mes de la patente, busca identificar inventores, innovadores, creadores que tengan ideas que puedan ser protegidas y también ayudarles para tratar de identificar estas oportunidades, ya sea en su formación profesional, utilizando el nuevo esquema de becas en el extranjero que tienen para el sector energético o también que protejan sus invenciones. Entonces, vamos a tener varios paneles muy importantes dirigidos de este sector, como son perspectivas sobre el desarrollo tecnológico en México y su protección industrial y otro panel sobre protección industrial de tecnologías energéticas. Son dos temas complementarios. Además, tendremos un panel dirigido específicamente a la formación de recursos humanos en el área energética. Viene personal de CONACYT, de la Secretaría de Energía, y nos van a explicar con toda puntualidad cómo nuestros jóvenes pueden tener acceso a estas becas. Finalmente, también tenemos un panel muy importante sobre biocombustibles y vamos a traer algunos casos de éxito de Europa que nos comenten cómo están haciendo ellos la transición. Es una transición compleja, pero les digo, la reforma energética abre la oportunidad para que se abra un mercado de biocombustibles. Ya una vez que Pemex ya no tendría el monopolio sobre este sector. Entonces, también hay una oportunidad de economía verde basada en las energías renovables en todas sus presentaciones. Plan de vuelo del biocombustible, ¿no? Así es. Y la reforma, o la reforma, nos ha abierto un panorama, secretario, que era inimaginable hace una década a lo mejor, ¿no? La apertura tiene sus beneficios porque es de ida y vuelta. Sí, no, pero además hay otro tipo de temas. Y bueno, gracias al liderazgo del gobernador en esto de la innovación y aquí de la doctora Brenda, en todos los ámbitos de gobierno siempre tienen el énfasis de la innovación simplemente lo de residuos. Va a haber un foro para analizar la estrategia de residuos, para ver las estrategias que han seguido en otros países. Y la estrategia nuestra es innovadora, es la estrategia de punta del país y que busca precisamente generar energía, ¿no? Es básicamente eso. Algo que se enterraba va a generar recursos y energía. Hacia allá vamos, precisamente en un modelo donde hay una serie de patentes. Estamos trayendo una tecnología italiana patentada que se está aplicando también con una tecnología patentada por Cruz Azul. Es decir, esta es precisamente la economía del conocimiento. Como de algo que era un problema, lo convierte en una oportunidad, gracias precisamente al buscar soluciones innovadoras. Hay un foro sobre residuos. Yo sé que a la gente le interesa mucho el tema. Los invitamos a que participen en este foro donde vienen varias empresas a platicar de cuál ha sido las experiencias. Y precisamente ahorita tenemos un proyecto muy importante con los británicos, que está financiado tanto por la megalópolis como el Prosperity Trust, que se llama From Waste to Energy, o sea, de residuos a energía. Y donde estamos ahorita analizando cuáles serán las mejores oportunidades, las oportunidades innovadoras para precisamente aprovechar los residuos para producir energía. Y es un segmento que se abre a partir de la reforma energética, donde ya puedes tú ser generador de energía y meterlo a la red. Y a partir de ahí, pues, convertirte en lugar de en un basurero, en una empresa productora de energía, como lo está haciendo la Perseverancia en Cuauhtémoc, la Bolivia. Doctora, algo de lo que los que no somos expertos nos preguntamos es, ¿hasta dónde en México, en Morelos, podemos adaptar tecnologías que vienen de lugares muy desarrollados, muy avanzados? Hay quien dice, una vez que se tropicaliza, pierde la esencia de la fuente donde fue concebido, porque no son las mismas condiciones las que ocurren en Europa, por ejemplo, que en América, o en México, o en Morelos. ¿Qué tan lejos estamos de eso, o qué tan universales ahora, cuando ya no hay límites, ni metas, ni fronteras para el conocimiento? Tienes toda la razón, no es trivial el tema de la transferencia tecnológica. Es necesario adaptar las tecnologías, cosas tan sencillas como que en México tenemos 120 volts de corriente doméstica, y en Europa 220, nadie se puede traer una licuadora de Europa, o una batidora, porque simplemente no funciona así. Es correcto. Todo eso requiere una adaptación tecnológica. Desde la Secretaría de Innovación hemos impulsado la creación y consolidación de laboratorios universitarios que se dediquen a adaptar tecnología. Tenemos en este momento cinco laboratorios apoyados por el gobierno del Estado, uno en temas agrícolas, que está en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, otro en temas farmacéuticos, que está en la Universidad Autónoma del Estado, otro en temas biofarmacéuticos, que está en la UNAM, en Chamilpa, otro en electrónica, que está en el CENIDET, en Palmira, y estamos buscando impulsar dos más este año, otro para la Universidad del Estado y otro para el Politécnico, con la intención de tener un portafolio de servicios científicos y tecnológicos que ofrecer hacia el extranjero. Eso nos obliga a ser más creativos, eso nos obliga a superarnos, a investigar más, a explotar nuestro potencial como científicos, como emprendedores, y es muy emocionante, Secretario. Es increíble. Pero es algo que los países siempre hemos venido haciendo, a lo mejor medio desorganizadamente. Lo bueno aquí es que hay toda una estrategia para que se haga de la mejor manera. Yo tuve la fortuna hace algunos años de entrevistar a Rigoberta Menchú, y ella me platicaba, es que creen, ustedes creen que los grupos indígenas estamos estáticos, y no es cierto. Nosotros hemos evolucionado y hemos incorporado tecnologías y puntos de vista de otras regiones, pero es lo mismo. Es decir, nosotros, por supuesto que como entidades, tenemos que ser mucho más abiertos, tropicalizar todas estas tecnologías, porque es lo que va a hacer que avancemos más rápido. No tenemos que reinventar las cosas, ahí están las innovaciones que tenemos que hacer, ajustarlas a nuestra realidad. Y no es solo la parte, digamos, de productos, sino también procesos, de estrategias. Eso también es bien importante. ¿Cómo logramos traer una estrategia como la de Ecozonas, que en Alemania tiene sus particularidades, o que tiene otras particularidades en Inglaterra, con esto de que te cobran por transitar en Londres? Obviamente no vamos a hacer algo así. Nosotros estamos tropicalizando estos modelos, y para no tener que repetir los tropiezos que ellos tuvieron. Pero sí tenemos que adecuar las condiciones de aquí, que son muy particulares. No tenemos que hacerlo, pero yo creo que si lo hacemos, en ocasiones resultan incluso productos distintos al original, que cumplen la función, o incluso es mejorada de lo que queda la idea primigenia, ¿no, doctora? Y además somos la puerta de entrada para Latinoamérica. Además. Aquí es muy importante para Europa y para Asia, México es la puerta de entrada al continente. Sí. Hacia el norte, porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y hacia el sur, porque compartimos no nada más la geografía, compartimos la cultura. Además. Entonces somos un sitio idóneo para el tránsito de tecnologías, también culturales, desde Asia, desde Europa y desde otros lugares hacia todo el continente. Esto es lo que queremos explotar. También quiero compartirte que vamos a tener un módulo, un stand de lo que es TecnoCemite, que es la incubadora de base tecnológica del gobierno del estado. Traemos ya los cinco primeros productos de la convocatoria del año pasado. Buscamos inversionistas. Los chicos ya tienen la empresa, tienen el producto, tienen el cliente. Lo único que necesitan es inversionistas, que lleguen y confíen en ellos y les aporten capital, porque están a punto de lanzarse como los primeros cinco empresarios de base tecnológica, 100% nacidos en nuestra tierra. Eso es muy importante. Son las empresas que más generan empleo, las pymes, son las que más tienen oportunidad de desarrollo y es a lo que le estamos dando todo, todo nuestro apoyo. Pues si México es la puerta de entrada a todo lo que nos acaba de compartir, pues Morelos es la cerradura y alternativa adversa es la llave. Vamos a la pausa y regresamos con el tema No le cambien, Morelos trabajando.